Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics y en esta ocasión vamos a hablar y reseñar la obra de Ojos de Halcón a cargo del guionista Jeff Lemire y el dibujante Ramón Pérez un tomo que viene a ser la continuación de lo que vimos durante la etapa de Mad Fraction y David Aja como podéis ver este integral que realmente recopila los tomos 4 y 5 de 100% Marvel sigue la misma línea la misma edición que el integral de Fraction y Aja como veis tiene esta parte del lomo la encuadernación holandesa de otro color el dibujo de los circulitos iguales aunque hay que tirarle un poco de los pelos a Panini y es que esto cuesta 35 pavos y es considerablemente más fino que el Ojo de Halcón de Fraction y Aja y la diferencia es tan solo de 10 euros por lo que tampoco es que sea muy allá son 11 números por 35 euros el Ojo de Halcón de Fraction y Aja eran 21 más algún anual creo recordar a 45 por lo que el porcentaje de páginas precio aquí es mucho más caro y también hay que decir que la historia no tiene nada que ver con lo de Fraction y Aja aunque esta dupla artística intenta hacer un trabajo continuista que está bastante bien eso hay que decirlo no es malo pero no llega a esas cotas de calidad que vimos en los anteriores números y por último antes de ponernos con el cómic hay que recordar que Jeff Lemire es un autor que parece que trabaja en dos modos en modo independiente en el que lo hace realmente bien como hemos visto por ejemplo en Black Hammer y luego en modo Marvel que es muy criticado por los aficionados ya que parece que no termina de cogerle el punto del todo aunque como digo este TVO me ha gustado esto se puede leer de forma independiente sin haber leído lo de Fraction y Aja aunque obviamente lo mejor es haberse leído lo anterior que ganó algún que otro Isner aquí nos centraremos mucho en el pasado de Clint Barton allí en el circo se irá contando en esta especie de viñetas, páginas que dan una sensación onírica y sobre todo en la relación entre Kate Bishop y Clint Barton, los dos ojos de halcones ellos empiezan pues realizando una misión secreta contra Hydra que parece ser que tiene unos prototipos de unas armas experimentales que pueden destruir el mundo que son muy peligrosas, llamada proyecto comunión ya sabéis, lo típico de eso que va a destruir el mundo, bla 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 y Kate Bishop se da cuenta de que son tres niños modificados genéticamente tienen un aspecto bastante peculiar y todo ello se nos irá contando mientras vemos el pasado de Clint y su hermano, de cómo huyeron de un padre de acogida maltratador y de cómo los adopta el circo estos niños son superpoderosos, son capaces de desintegrar todo y S.H.I.E.L.D. los quiere tener a su mando pues porque S.H.I.E.L.D. también los va a usar para cosas turbias al final son armas pese a que Kate Bishop ve humanidad en ellos sin embargo aquí habrá una serie de disputas ya que Clint prefiere no meterse mucho ni anclarse sentimentalmente con esos críos lo que hará que la pareja formada por los ojos de halcones se vea cambiada para siempre y es por ello que tendremos algunos números que nos contarán cómo sería un futuro en el que no entregan a estos niños a las fuerzas especiales pasan 30 años y vemos cómo se reúnen nuestros ojos de halcones porque se dieron cuenta de que cometieron un error al no rescatar a esos niños sin embargo este futuro al final termina desapareciendo porque en el presente las cosas cambian y al final es simplemente para rellenar números y ver lo que podría haber sido pero realmente no fue esta parte del dibujo se me hace muy extraña es muy abocetada, casi experimental que podría decirse que esto parece más bien el boceto y esas páginas que dan los autores para enseñarle a los guionistas qué tienen pensado plasmar y luego ya llenarlo de detalles y dibujarlo bien me ha resultado un poco extraño esta parte de ese futuro raro que al final nunca llega a producirse y poco más, veremos cómo Clint y Kate Bishop al final se terminan aliando para salvar a esos niños y también se explora en el segundo arco ese pasado de Kate Bishop y de cómo descubre quién es realmente su padre la verdad es que se hace un tomo bastante entretenido está bien, es correcto no llega al nivel de calidad de los anteriores el dibujo para mí en esta parte decae muchísimo pero luego en las páginas del presente normales tendremos a un Ramón Pérez que se nota que bebe muchísimo del estilo de Ajá obviamente no llega a ser tan magnífico como él pero nos regala algunas secuencias muy buenas muy de estilo cartoon que pegan bastante bien con la obra quizás lo más llamativo más allá de este intento de copiar a Ajá que no sale del todo mal son estas páginas en el circo de la infancia de Clint las que la paleta de colores tiene unas tonalidades pastel bastante curiosas e interesantes de ver y ese aspecto sí me ha molado bastante quizás el dibujo es de lo más destacable cuando hablamos de algunas partes el conjunto general es que es un cómic que está bien que aquellos a los que les gustara el ojo de halcón de Matt Fraction y David Ajá esto les gustará porque al fin y al cabo viene a ser una secuela, una continuación pero tampoco es la gran maravilla como vimos en el anterior tomo esto decae bastante en calidad el argumento me parece muy pobre más allá de contar los pasados de los dos ojos de halcón y esta trama de los niños no tiene nada más se nota que es un Jeff Lemire un poco en piloto automático hay que decir que no es un guionista que sea de mis favoritos a mí Black Hammer tampoco es que me volara la cabeza y eso que para muchos es lo mejor que ha hecho y bueno es curioso se pasa un buen rato es ligero de leer no se hace pesado en ningún momento tiene partes del dibujo esas que intenta copiar a Ja que están realmente bien pero poco más así destacable tampoco es que tenga mucho argumento ni consiga innovar en los personajes al fin y al cabo lo que se nos cuenta aquí esa profundización en los personajes es heredera de lo que ya hizo Fraction así que no innova simplemente sigue la línea y poco más que contar es un cómic que está bien es interesante es curiosote se disfruta quizás el precio sea bastante elevado en comparación con el anterior tomo pero la edición es bonita luce bien en la estantería este tomo es más manejable yo tengo que reconocer que el de Fraction y Ajá lo tuve que vender porque con con estas manitas de bebé se me hacía bastante difícil manejarlo son veintitantos números aquí en cambio son once y obviamente se se maneja mejor de todos modos el de Fraction y Ajá lo tengo en rústicas así que no es una etapa que haya perdido sino que así puedo volver a releerla sin que me termine destrozando los brazos y claro este tomo es mucho más manejable es casi la mitad pero son solo diez euros menos quizás esta edición debería haber sido más barata un precio de veinticinco euros creo que estando como está el mercado y los caros que son los cómics hubiera estado mucho mejor treinta y cinco para mí ya se columpia y tampoco es que sea un cómic sobresaliente aprobado está bien está correcto no tiene así grandes errores de bulto y posiblemente mucha gente se anime a leerlo tras la serie de Ojo de Alcón de Disney Plus pero eso que tampoco nadie se espere que esto va a ser una nueva reinvención como el Ojo de Alcón de Madfraction y David Ajá esto es una continuación que intenta copiar muchos elementos de dibujo de la personalidad de nuestros dos protagonistas pero que tiene una historia floja y que en algunos momentos es bastante irregular tanto a nivel argumental como de dibujo de todos modos aquellos que quieran leer algo fresco de nuestros arqueros favoritos pues aquí van a encontrar una obra entretenida como digo lo mejor es lo de Fraction y Ajá si luego queréis ir más al completismo y ver un poquito a estos personajes en la misma línea podéis pillaros esto de Jeff Lemire y Ramón Pérez que está correcto y es aceptable así que nada hasta aquí este vídeo de hoy hablando de los ojetes de Alcón espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día aquí en el canal de Patata Comics con más vídeos más reseñas más TVOs y más contenido un saludo a todos y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!